¡Oh, está disparando a nosotros! ¡Oh, está disparando a nosotros! No menos perturbador es este video que muestra a un adolescente supuestamente disparándole a un helicóptero policial en Nashville. Eso después de que chocaran con un auto mientras huían de las autoridades. De acuerdo con la policía, cuatro menores salieron corriendo del vehículo hacia una zona boscosa y una hora después fueron detenidos. Según los reportes policiales, los agentes les decomisaron dos armas y solo acusaron al conductor de 16 años y al copiloto de 15 de cargos de intento de asesinato. Vamos ahora a conocer unos joyeros en México que no solo han trabajado con figuras del espectáculo como peso pluma, sino que ahora llegaron hasta el Vaticano. Y es que le confeccionaron un manto muy especial a la Virgen de Talpa, una obra bellísima de arte que llegó a manos del Papa Francisco. Agustino Lais tiene la historia. Este es el vestido de la Virgen. El pequeño manto cubierto en oro y piedras preciosas llegó hasta el Vaticano. Arca de la Tata. Lo hicieron en honor a la milagrosa Virgen de Talpa en Jalisco, protectora de los migrantes y los desaparecidos. Fue coronada hace 100 años por la Iglesia Católica y aseguran que desde entonces no ha dejado de escuchar a sus feligreses. Le estoy presentando esto al Papa. Por eso, para los artesanos joyeros de Jalisco, llevar su manto ante el Papa Francisco fue toda una experiencia. Nos dio la bendición del vestido, que era la intención. Nos bendijo más cosas. La emoción era... Es más, te lo voy a decir, todavía no lo asimilo al 100%. Los mismos joyeros que han hecho piezas para famosos como peso pluma, Nathanael Cano y la misma Belinda. Trae una leyenda por sus 100 años de coronación. Solo que en esta ocasión se tardaron casi 400 horas para terminar de colocar más de 200 gramos de cadenas de oro y 30 kilates de gemas preciosas. Una obra de arte que regresó a tiempo para el último festejo del año a la Virgen de Talpa de Allende, Jalisco. Y será el próximo 7 de octubre, cuando se lleve al cabo el tradicional Baño de la Virgen, fiesta en la que se espera que participen como cada año miles de católicos. Celebración que también se realiza en iglesias de Los Ángeles, California y Nuevo México. Jessy, Paola. Muchísimas gracias, gracias Agustín. La devoción a la Virgen de Talpa tiene raíces profundas en la historia de México. Desde el siglo XVI su figura ha sido un símbolo de milagros. Y es por esto que muchos consideran que la celebración de su novenario, pues no solo es un evento religioso, sino además una celebración de la identidad de un pueblo, obviamente a través de su fe. Pero bueno, vámonos ahora a España, donde se llevó a cabo en Valladolid un campeonato mundial de rompecabezas. Más de 3 mil personas participaron en esta singular competencia, donde el orden, la concentración y la rapidez eran la clave. Los amantes de los rompecabezas compitieron en las categorías individual, en parejas y las finales por equipos. Delegaciones de Colombia, Argentina, Chile, México y Venezuela se disputan el campeonato junto con participaciones de otras 70 nacionalidades. Y los fanáticos de Mario Bros. en Japón están que no caben de la emoción, porque Nintendo anunció que abrirá un museo. El gigante de los videojuegos mostrará su historia y la evolución de la compañía, que se fundó en 1889 como fabricante de naipes y se convirtió en todo un emporio mundial, famoso por juegos como Super Mario, The Legend of Zelda y Game Boy, y que, bueno, pues tendrá ahora su museo, abrirá al público el 2 de octubre y las entradas están agotadas para los próximos dos meses. Claro, fanáticos de todas partes del mundo que quisieran verlo. Y lo que también quisiéramos ver, pero desde ya, es a los 50. Y Alfredo Adame, Francisco Bolívar y la gimnasta Ana Lago, además del cantante Rogelio Martínez, son el segundo grupo de personalidades que se unen a este reality de los 50. Ellos son los elegidos que estarán bajo el mando del misterioso León. Nuestra Magalia ya la habló con los participantes que se someterán a los nuevos desafíos. El controversial Alfredo Adame se integra a la nueva temporada del reality Los 50. Dice que convencido que a sus 66 años tiene sus destrezas listas para competir con jóvenes de todas las edades. ¿Con qué llego a Los 50? Con un andamiaje maravilloso en el cual puedo confiar. Y, bueno, te garantizo que el ridículo no lo voy a ir a hacer. Según Alfredo, 60 años de su vida los ha dedicado a prepararse en diversos ámbitos deportivos que lo colocan como un poderoso competidor dentro del reality. Voy al gimnasio una hora diaria, corro, hago sprints y todo el rollo. Otros que se integran al reality son la gimnasta Ana Lago, campeona mundialista en conseguir medalla de oro en su disciplina, así como el reconocido actor colombiano Francisco Bolívar. De exitosas producciones como Sin Senos, No Hay Paraíso, El Patrón del Mal, entre muchos más. Estoy muy nervioso. Debo reconocer que estoy nervioso la primera vez que hago un reality. No sé, no tengo ni idea cómo funciona, qué es la estrategia. ¿Qué es lo que más te da miedo o emoción? Que salga esa parte que todos llevamos, ¿no? Es una parte que llevamos todos muy animal. También se une el cantante y compositor de Regional Mexicano, Rogelio Martínez, quien se conmovió al recordar cuando se despidió de uno de sus tres hijos. Me gana ese nivel porque lo veo ahorita, lo veo como él se quedó. En México, Magalia Yala Telemundo. Ay, pero al final del día, todo lo que uno hace, lo hace por el bienestar de los hijos, ¿no? La lista de los elegidos, amigos, cada vez se pone más interesante. Y el estreno ya está muy cerca, el próximo 15 de octubre a las 7, 6 Centro, por Telemundo. Y un equipo arqueológico identificó 303 nuevos geóglifos en Nazca, Perú, usando inteligencia artificial. Según la Academia de Ciencias de Estados Unidos, el sistema fue alimentado con imágenes del área en alta resolución procedentes de satélites. Estas imágenes fueron tomadas años atrás con métodos convencionales y sirvieron así como base de datos que la inteligencia artificial usó para reconocer e identificar nuevas formaciones. Ahora, científicos están analizando el significado de esos geóglifos encontrados. Ojalá y qué maravillas. Gracias.